Si pensabas que no existe un SUV con un diseño vanguardista. Si creías que un SUV no podía entregarte la máxima tecnología. O si pensabas que un SUV familiar no podía ser deportivo. Redefine tu mirada con el nuevo GAC MQ. Un SUV con un estilo futurista, diseñado con la máxima seguridad y tecnología de la industria. All New MQ.